Muchas veces uno no quiere que muera la flor Que se acabe la relación Más cuando uno está enamorado, ¿cierto? Cántelo conmigo, sírvalo y en su casa Bien fuerte, ¿ok? Como dice Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas, sí que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo, mejor no tú Aunque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Ya no te he dicho aún Que en mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que tan bien a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me basta ver Busca una excusa Y luego mártete Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Tratando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que tan bien a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No te quiero ¡Suscríbete al canal!